Teo Loto Buenas noches queridos jugadores, bienvenidos a un sorteo más hoy miércoles 4 de mayo del año 2022. Te saluda Tatiana Marella, son las 9 en Punto de la Noche y te deseamos muchísima suerte porque vamos a iniciar nuestra diversión junto a premiados. Es momento de conocer el primer número favorecido para esta noche. Su primer dígito es 8, segundo dígito. Y este es 8, primer número ganador 88 con su catrachada Alboroto. Es momento de conocer el segundo número favorecido, su primer dígito es el 0, segundo dígito el 4, segundo número ganador 04 con su catrachada Chucho. Con gusto te repito los números favorecidos para premiados de esta hermosa noche. Posición 1, 88, posición 2, 04, muchísimas felicidades. Es momento de conocer los tres números ganadores en Pega 3 de esta hermosa noche. Pero antes querido jugador, te recuerdo que puedes disfrutar de tus jugadas favoritas y pagarlas con tu tarjeta de débito o crédito en nuestros kioscos y lotos centros a nivel nacional. El primer número favorecido es suerte, 20, segundo número. Y este es 75, tercer y decisivo número ganador, muchísima suerte porque este es el 23. Los números ganadores en Pega 3 son 20, 75 y 23. Muchísimas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a diaria. Pero antes querido jugador, te mostramos que nuestras esferitas están ordenadas del 0 al 9. Te deseamos muchísima suerte, vamos a conocer el número favorecido para esta hermosa noche. Su primer dígito es suerte, 2, segundo dígito. Y este es el 4, número favorecido en diaria, 24, con su símbolo de sueño, sapo. Muchísimas felicidades. Vamos a conocer la esferita ganadora para Multi X de esta hermosa noche. Te deseamos muchísima suerte porque esta es... Suerte. Jugada gratis. Y recuerda, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto invertido en diaria. Muchísima suerte para nuestros queridos jugadores de más uno. Es el momento de conocer el número favorecido. Y este es... Suerte. 4. Con gusto, te repito, los números ganadores en diaria, 24, con su símbolo de sueño, sapo. Para Multi X, jugada gratis. Para más uno, 24 más 4. Muchísimas felicidades. Te llegó el momento más esperado de la noche de nuestro loto superpremio. Y antes de conocer los números favorecidos, le damos las gracias a nuestro auditor por estar presente y darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Te deseamos muchísima suerte. Es momento de conocer el primer número ganador. Y este es... Suerte. 29. Segundo número. Muchísima suerte porque este es... 03. Tercer número. Recuerda que si aciertas tres números sin importar el orden, puedes ganar tres jugadas gratis. Este es el 08. Cuarto número. Suerte. Y este es el 07. Quinto número y el más cercano del ganador. Muchísima suerte porque este es... 04. Y se viene el número decisivo para esta hermosa noche de loto superpremio. Y este es... 17. Los números ganadores para nuestro hermoso loto superpremio de esta noche son... 29, 03, 08, 07, 04 y 17. Muchísimas felicidades. Esperamos tener un nuevo millonario en Honduras. Me despido deseándote una excelente noche. Y recuerda, llenos de esperanza, loto. Te cambia la vida. Y recuerda, llenos de esperanza, loto 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 de esperanza.